Nos vamos a Roma, ahí la salud del Papa Francisco le obligó a suspender su viaje a África. Estaba programado para la primera semana de julio y fue por recomendación de sus médicos para no afectar las terapias de su rodilla. Allí en el Vaticano está Raquel García con más detalles. Adelante Raquel. Así es, el Papa Francisco no viajará a África este verano. El anuncio llegaba este viernes hacia el mediodía en forma de comunicado de la Sala Estampa de la Santa Sede por petición médica. El pontífice ha decidido posponer su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Viaje que tenía previsto para principios de julio, concretamente del 2 al 7 de julio. Y que fue fijado el pasado mes de marzo, antes de Semana Santa. Desde entonces los problemas de movilidad del Papa se han hecho cada día más evidentes. Y aunque en un primer momento se resistía a aparecer públicamente en silla de ruedas, Francisco al final no le ha quedado más remedio que asumirlo. Y en sus últimas apariciones públicas ni siquiera consigue ponerse en pie sin ayuda. Por los problemas que sufre en su rodilla derecha a los que hay que añadir el peso de sus 85 años y artrosis en la cadera. Aunque oficialmente Roma ha decidido posponer el viaje, la Santa Sede no ha comunicado aún otra posible fecha y queda por ver si podrá mantener el viaje previsto para finales de julio a Canadá. Raquel García desde Roma, Noticias Telemundo. Raquel García desde Roma, Noticias Telemundo. Simplücklich en el composición de silencio para haber